Gracias por ver el video. www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de la vaca 2. Vamos a ver un tema que le titulé pacto y entonces los pactos son con sangre. Antes quiero decir que el Salmo 27 es un Salmo de súplica. Viendo entonces los cuarenta días de Teshuva hasta Yaunquipur, entonces dice el verso 5, porque él me esconderá en Suzuka en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces el Melec David está rogando a la vaca 2 que lo librara de todo mal. Y así lo libró de todo mal. Dice en el verso 8, Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. Entonces busquemos a Yahweh mientras pueda ser hallado. Y este es un tiempo precioso, los cuarenta días de Teshuva, para buscar el rostro de la vaca 2 y que él tenga rajen de nosotros, porque estos diez días son temibles, son terribles. Entonces, bueno, vamos entonces a estudiar amados ajín el día de hoy. Vamos a estudiar el día de hoy sobre lo que es el pacto. Entonces, en el banner que se puso para que los amados ajín estuvieran pendientes de este tema, se puso así, pacto, la sangre, la sangre. Y vamos a ver varias cosas de lo que habla la bendita Tanakh. Como número uno, desde el principio, desde Bereshit, Elohim se revela como un hacedor de pactos. Es decir, él es un hacedor de pactos. No el hombre con el Eterno, sino el Eterno con nosotros. Y pacto, independientemente de muchas otras aseveraciones que se tienen de la palabra, significa separación, separación. Entonces, un pacto es para separar. En este caso, hemos estudiado las parashot de la Torah. El Eterno, entonces entendimos, es un Elohim de distinción y, por lo tanto, de separación. Él distingue y él separa. Por eso hay comida kosher. Por eso la vestimenta como marca el Eterno, etc. Vamos a ver en nuestra Tanakh, en Bereshit, por favor. Vamos a abrir nuestra Tanakh en Bereshit, capítulo 1. Y del verso 3 al 5. Cuando lo tengan, me dicen, no, no, no. Entonces, desde el Bereshit, desde el inicio, Elohim se revela como un hacedor de, ¿de qué? De pactos. Y pacto entre tantas aseveraciones es, ¿qué? Separación, separación. Entonces, Bereshit 1, verso 3 al 5. Y dijo, Elohim, sea la luz, y fue la luz. Recuerden, estudiarlas para Shodden en la página gozoipaz.mx. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, la mañana, un día. Recuerden estudiar para los nuevecitos, el audio descubriendo la verdad. El horario del Eterno es de tarde a tarde. Entonces, aquí es una separación. Es un pacto esto, como tal. No hay derramamiento de sangre. Sí, pero es un pacto como tal. Es decir, para que se entienda bien, con los pactos el Eterno separa a su pueblo para que le sirvamos de común consentimiento. Número dos. El primer pacto aparece con Noaj. Lógico, con Adán hizo cierto tipo de separación. No harás esto, no harás el otro, no comerás el árbol del bien y del mal. Pero entonces, sí como pacto, vamos a ver Bereshit 8, verso 20. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Y entonces, aquí aparece ya la sangre como tal, por el sacrificio de alimento, de, perdón, de animalitos. Tienen Bereshit 8, verso 20. Y edificó Noaj un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces, todavía no había adocido la Torah en el Sinaí. Sin embargo, ya Noaj sabía lo que eran alimentos limpios e inmundos. A ver, todos el 20, homen. Bueno, entonces, recuerden, todavía no había sido dada la Torah. La Torah es eterna. No había sido la Torah en el Sinaí, pero la Torah es eterna. De eso vamos a hablar con el Talid, cuando hablemos sobre el Talid. Ahora, Noaj ofrece sacrificio a Elohim. Y Elohim promete nunca destruir la creación por medio de un diluvio. Eso ya lo sabemos. Pero recuerden, aquí ya está la aparición de la sangre como tal. Entonces, el ejemplo número uno, no es tanto que hay armamento de sangre, sino una separación, una distinción, luz, tinieblas. Y recuerda, no está hablando del sol, porque el sol fue creado en el cuarto día. ¿Amén? Ahora, número tres. Isaac es el resultado de un pacto. Vamos para Bereshik. Pueden anotarlo. Isaac es el resultado de un pacto. Me dicen un homen cuando puedan continuar. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo con ustedes, amados Zahim y Ahayot, que están aquí presentes y allá? ¿Por qué estoy compartiendo con ustedes este tema? Porque viene Yom Kippur y mucho vamos a entender mejor. Bereshik, Génesis 22, verso 13. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Aquí está, sangre también, sangre, derramamiento de sangre. Entonces, decimos, un carnero tiene dos cuernos y de ahí el primer shofar, el toque en Shemot, Éxodo 19, para que el Eterno diera la Torah. Y el segundo toque será cuando venga Mashiach, Yahshua. ¡Aleluya! Ahí están los dos cuernos, entonces. Tú dirás, bueno, pero ¿dónde está el pacto? Sí, el pacto está aquí, entonces, él era el hijo de la promesa. Él era el hijo de la promesa, Isaac. Y el Eterno permite, siempre va a pedir sangre. Vamos a ver que eso para nosotros, Yahshua ya pagó el precio, pero, sin embargo, más bien, la gente sigue cometiendo pecados y entonces tenemos que arrepentirnos y mostrar un verdadero arrepentimiento en Yom Kippur. Vamos a entender muchas cosas más en Yom Kippur. Ahora, número cuatro. El significado de la Brit Milá, el pacto de la palabra. Milá quiere decir palabra. Se traduce como circuncisión en los diccionarios hebreo-español, pero no es lo más adecuado, es para entenderle. El significado de la Brit Milá, vamos nosotros hacia atrásito, en Bereshit 17, verso 10. Y eso implica también sangre. Entonces, Bereshit 17, verso 10. Pero antes de leerlo, quiero recomendar entonces que los amados ajín en el mundo, no se hagan la Brit Milá, la circuncisión con rayo láser, porque no hay sangrado ahí y entonces realmente no vale como pacto. Y los hermanos, los ajín, que fueron circuncidados de niños, dicen, ya estoy circuncidado. Efectivamente, está circuncidado, pero no hay pacto. Tiene que haber un corte para que valga como pacto. Eso lo marca la Torah, no lo marco yo. Entonces, por favor, es muy delicado que una persona diga, ya tengo la circunción, me he visto, ya tengo mi talidad y ya no. No, el médico hizo la circunción de niño por recomendación de tu mamá, de tu papá, pero no cuenta como pacto. Génesis, Bereshit 17, 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. De entre vosotros. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto. Ahí está, entre mí y vosotros. A ver, 2, 10 y 11, por favor. Amén. Aleluya. Ahora, deseamos que Yahshua Mashiach nació el primer día de Sukkot, y fue circuncidado el último día de Sukkot. Amén. Ahora, ¿para qué es el pacto de la Brizmila? Anoten, habla en sí el pacto de extirpar la dependencia de la carne. Eso es lo que significa. Habla de extirpar la dependencia de la carne. Es un pacto muy importante. Todos son importantes. Habla de extirpar la dependencia de la carne. Y sitúa en la persona, en la persona sitúa, entonces sitúa en la persona, que el ojín es toda esperanza para el futuro. Es decir, que no se va a basar en las cosas materiales. Sitúa a la persona en que el ojín, en el ojín deposita toda su esperanza, toda su esperanza para el futuro. Ese es el pacto de Brizmila. Ahora, los que no estaban circuncidados, o sea, los que, vamos, porque por estar tan lejos de casa, me refiero, se perdieron las raíces, entonces la gran mayoría nos hemos circuncidado ya mayores, ahora nuestros niños, pues a los ocho días. Pero vamos entendiendo, entonces, porque claramente el Eterno permitió que nosotros entramos a su pacto, a su pacto. Es decir, se quita toda carne, toda dependencia. Es un simbolismo, un significado muy especial. Ahora, vamos a ver que sin sangre no hay expiación de pecados. Esto es para el perdón. Sin sangre no hay expiación de pecado. Y eso lo vuelve a repetir Shaul. Pero ahorita vamos a ir al Levítico, vamos a Baikra. Baikra y Yahweh y Amo, y Amo a Moshe. En Levítico, 17, verso 11. Vamos para allá. Levítico, Baikra, verso 11. Amén. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. A ver todos, Amén. Ahora, sabemos que Yahshua derramó su sangre. Es decir, que por la derramamiento de sangre de Yahshua jamás ya nosotros somos salvos. Atención, atención a lo que voy a decir. Muchos están siendo confundidos por falsas doctrinas y quieren sacrificar un cabrito en este Yom Kippur. Se van a maldecir. Mucho cuidado con esas cosas. Recuerden que hace un año, si no mal recuerdo, dos años también, pasamos unos videos y bendecimos a nuestros amados ají de Casa de Judá. No todos lo hacen, pero hacen el caparot, que consiste en sacrificar una gallina, un pollo. Le dan vueltas al pollo sobre la cabeza de las personas, como si fuera para traspasar los pecados de la persona hacia el pollo, y después lo sacrifican. Eso es brujería. No lo quiere el Eterno. Eso no se hace. No se debe de hacer. Eso trae una maldición horrible. La gran mayoría de las posesiones demoníacas muy fuertes es por estos actos, ya lo he dicho. O bien derraman la sangre, en otros casos, del pollo en las personas. Cuidado, mucho cuidado con eso. Pero la gran mayoría del caparot, como tales, dan vueltas al pollo arriba de la cabeza de la persona. Así recuerdan esos videos. Eso no, por favor. Y menos ahora, o sea, todo es menos, pues. No sacrificar un cabrito para el Eterno y el otro dejarlo libre. Eso vamos a platicar que tenía un significado. Y en lo espiritual tiene un significado para nosotros. Pero recordemos que Yahshua ya pagó el precio. Ahora, leemos claramente en la Torah que la vida está en la sangre. ¿La vida está en dónde? Ahora, si no se derrama sangre, entonces quiere decir que no se entrega la vida. Y por lo tanto, no hay expiación. Yahshua derramó toda su sangre, toda. Aleluya. De eso ya hablamos algo en el último Shabbat. Entonces, cuando dice que se derrama la sangre es porque se entrega la vida. Y entonces, hay expiación de pecados. Esto es muy importante porque nosotros somos mesiánicos. Creemos que Yahshua es el Mashiach. Y lo es. Y es el Ojín. Y él es el Mashiach del mundo entero. No solamente de Israel. Para aquel que quiera tomarse del talí de Yahshua Mashiach. Ahora, ¿cómo vamos a guardar Yom Kippur? Entonces, vamos a venir y que el Eterno nos hable claramente. Por medio de su palabra. Bueno. Como punto siguiente. La importancia que tienen los sacrificios. O la importancia de los sacrificios. De sangre. O en la sangre. O con la sangre. Y vamos a ir. Aleluya. Sí, la importancia de los sacrificios de sangre. O en la sangre. O con la sangre. Éxodo 12. Verso 13. Éxodo 12. Verso 13. Amén. Sí lo tienen, amados ají. Y la sangre os será por señal. Señal. Entonces, el Eterno va a reconocer quiénes son sus hijos. Los que tengan la Brit Milá. En el caso de los varones. Y la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. Y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra. A la tierra de Egipto. Perdón. La tierra de Egipto. A ver todos. Amén. Ahora los estudiosos. Porque sí hay muchos estudiosos. Aunque no creen que Yahshua es el Mashiach. Muchos dicen que la señal que ponían en la sangre. En el dintel de las puertas. Era precisamente la letra Taf. Y recuerdas. Consumado es de Yahshua. En paleo hebreo. Sí. Entonces ponían como si fueran dos palos cruzados. Eso es en la tradición oral. Pero vamos. Yo no creo que esté tan errado esto. No tiene nada que ver con cosas raras. Etcétera. No creo que tenga algo malo por decir esto. Entonces. Digo. Los sabios. Muchos sabios consideran. Que la marca que pusieron. Era la letra Taf. Ahora. Recordemos que muchos no perdieron sus raíces. Y se han ido transmitiendo de generación en generación. Las enseñanzas. Bueno. El sacrificio en este caso era. Un medio para obtener uno. Liberación. Recuerdan. Te sacaré de Egipto. ¿Sí? Entonces el sacrificio era un medio. Para obtener liberación. Bueno. Yahshua nos libertó. Deja a Satán. Yahshua. Hame si le reprenda. ¿Para obtener qué? Liberación. Número dos. Era una ofrenda. Por el pecado. En este caso. Yahshua ya pagó el precio. Era una ofrenda por el pecado. Y un acto de legazdik. De consagración. De apartamiento. De apartamiento. De apartar. Porque es pacto. Separación. Y un acto de apartamiento. O de separación. O de consagración. Como quieras ponerle. Bueno. Vamos a analizar. Qué obtuvieron los israelitas. De ese tiempo. Con esto. Que indicó el eterno Yahweh. Entonces. Recordamos claramente. Que era Pesaj. Etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Y si tú escuchas el audio de Pesaj. Verás que Yahshua es nuestro Pesaj. Omen. Primera de Corintios. Eso está en Primera de Corintios. Pero realmente está en la Torá. Ahora. Ahora. ¿Se obtuvo liberación? ¿Salieron de Egipto? ¿Sí? ¿Los pudo rescatar de Faraón? ¿Los redimió? Sí. ¿Y ahora los introdujo a la tierra prometida? Sí. Entonces. ¿Qué no será ahora que Yahshua murió y resucitó? Bendito es el Abacadosh. Entonces. A mí me llama la atención algo. En lo personal me llama la atención algo. Estoy seguro que vas a estar de acuerdo. Conmigo. Porque esto. Aquí lo dice. No es porque yo lo invento. No, no. Les dio protección. Anótalo. Les dio protección. ¿Qué no será Yahshua ahora con su novia? La queguila. Mundial. Que ni siquiera hermanos conocemos. No conocemos a muchos. Entonces. Nos da liberación. Que se note que estás libertado. Ya no con odios. Con resentimientos. No. Porque. Si no. Entonces. ¿A qué vendrás a Yom Kippur? A decirle que odias al hermano. Que está junto a ti. No. Mejor no vengas. O no. No se reúnan allá. Porque se maldicen. Yom Kippur. Es una reconciliación con el Abacadosh. Y es en serio. Entonces es una liberación. Si el eterno. Él dijo. Bueno. Van a hacer esto. Una ofrenda. Por el pecado. Yahshua ya pagó el precio. Es un acto de separación. Cada vez que alguien entra al pacto de la Brimila. Ya queda apartado para Yahweh. Vamos. Se tiene que guardar en santidad. No nada más porque tenga el corte. Y protección. Amados. Dentro de ocho días será Sukkot. La segunda luna roja. El Islam está despertando. La maldad se va a seguir aumentando. Preparémonos todos. ¿De acuerdo? Entonces recuerdas eso. Protección. 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 Viene la tribulación. Y después vendrá la ira. Punto siguiente. La sangre es algo esencial para estar bien ante el Ojim. La sangre es algo esencial para estar bien ante nuestro Ojim. Recuerden. No se sacrifican animales. Nada. Para el perdón. La salvación. Yahshua ya pagó el precio. Aleluya. En el caso de los sacrificios de shalom, de paz. Eso se va a seguir haciendo cuando esté el milenio. Pero no es para salvación. El sacrificio único y perfecto ya fue hecho por Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces dije yo así. La sangre es algo esencial para estar bien ante quién. Ante nuestro Ojim. Vamos a Bereshit. Bereshit 4. Génesis 4. Génesis 4. Aleluya. 4. ¿Lo tienen? Amén. Ahora voy a leer. Conoció Adán a su mujer, Jaba, la cual concibió y dio la luz a Caín. Y dijo. Y hago un paréntesis. Para esta altura ya habían tenido muchos más hijos. Muchos más hijos. Porque en el verso 20 de Génesis 3, verso 20. Porque dicen. Esa es una pregunta que hacen mucho. ¿Con quién se casó Caín? Ella dice en el verso 20 de Génesis 3, 20. Si lo tienen. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Jaba. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ya había muchos seres humanos. No sabemos cuántos. Ni sus nombres. No lo menciona la Torah. Pero ya había muchos hombres y mujeres. Hijos de Adán y Eva. ¿De acuerdo? Ya hay una administración sobre ello. Bueno, dice. Conoció Adán a su mujer, Eva, Jaba. La cual concibió y dio la luz a Caín. Y dijo. Por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Jebel. Abeli fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y acautació andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Jebel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel, Jebel y a su ofrenda. Ahora, entendamos esto. Aunque él, en el caso de Caín, era labrador de la tierra. Él debería de haber, de alguna manera, negociado con su hermano algún animalito para ofrecerlo a Yahweh. ¿Sí se entiende? Porque si no hay derramamiento de sangre, vamos, en ese tiempo no se podía estar bien con el ojín. Más que, ¿cómo presentando una canasta de frutas? No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí está claro? No sé oír. Y acondesció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Jebel, a Jebel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Jebel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué realmente se enojó Caín? ¿Por qué realmente fue el pecado de Caín? No ofrecer animalito. Que no hubiera derramamiento de sangre. En los dibujos que tú y yo vimos alguna vez se ve ahí unas manzanas medias podridas y que por eso se enojó Yahweh. No, tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en las paraciones siguientes. Bueno. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Jebel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Jebel y lo mató. Y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Jebel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Eso ya está explicado en la Esparashot y en los cinco libros de Moshe. Sin embargo vamos a profundizar. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sangre. Sangre, hubo derramamiento de sangre. Entonces el Eterno siempre que hay derramamiento de sangre estará pendiente. Él está pendiente de todo. Ahora, vamos a anotar esto con letra grande, amados a Him. Estar bien. Anótelo con letra grandota, por favor. Y tómenlo muy en cuenta. Estar bien ante el Ojim. ¿Quién es un hacedor de pactos? Me dicen un amén. A ver, lean esa parte de la frase. Amén. Eso lo ministré al inicio del tema. ¿De acuerdo? Él es un hacedor de pactos. Estamos de acuerdo. Ahora, pongan punto y coma. Es una cuestión de vida o muerte. Estar bien ante el Ojim, quien es un hacedor de pactos, es una cuestión de vida o muerte. Él pide el Brit Milá. Se acabó. Él pide el Shabbat. También es un pacto, una señal y un mandamiento. Y se tiene que guardar el Shabbat. A ver, lean ahora la frase completa. Estar bien. Omen. Es que, miren, amados Sahim, si alguien dice no al Shabbat, ese va rumbo al infierno. No puede tener entrada la nava al mundo venidero. Si alguien dice la Brit Milá, ya no. Ponte el Talida, aunque sea incircunciso. Ese también se va a perder. Porque el Eterno no le está pidiendo la opinión a nadie si está de acuerdo o no con sus pactos. Hay que cumplirlos. Si alguien dice no, las fiestas de ese son para los judíos, para nosotros no. Bueno, si alguien quiere salvarse, tiene que solamente agarrarse del Talida, de Yashu HaMashé, quien es el Elohim viviente, el Elohim de Israel. No hay otro Elohim que pueda salvar. Número siguiente. El sacrificio de sangre depende de una buena relación con el Elohim. O sea, había que hacer sacrificios, perdón. Pero, si no se tenía una buena relación con el Elohim, de nada valía. El sacrificio de sangre depende de una buena relación con el Elohim. ¿O dependía de una buena relación con el Elohim? ¿Sí? Ahora, Yom Kippur. Es un Shabbat. Es una señal, un pacto y un mandamiento. ¿Omen? Venir mal a Yom Kippur no tiene caso. El Eterno no va a tomar en cuenta. Pongan atención porque en Yom Kippur voy a explicar algunas cosas que nos van a servir a todos. El Elohim perdona todos los días. Repitan eso, por favor. Ahora, todos los días nos debemos de acercar al Elohim. Repitan eso. Todos los días. Todos los días. Pero, no sin embargo, pero en Yom Kippur es como si el Eterno extendiera su mano y dijera, ven. Para que arreglemos cuentas. No sé si me estoy dando a entender. Todos los días perdona el Elohim. Si, si tú cometes una transgresión. Esperemos que no. Hay que mantenerse en que duchábamos. Ya, somos adultos. Por favor. Pero, cometes una transgresión. Cualquier día te perdona el Elohim. Pero, en Yom Kippur es un día especial como si el Elohim mismo extendiera su mano y dijera, ven. Quiero perdonarte. No desaproveches. Ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo. No desaproveches. Aleluya. Entonces, a cumplir como nunca viene este Yom Kippur. Porque, terminando el Shabatón, que es Yom Kippur, de Yom Kippur, el Eterno es como si dejara de extender su mano. ¿Me entiendes? No estoy inventando. Lo vamos a ver. Bueno, vamos a Isaías, por favor. Quise hacer ese paréntesis para que vengamos todos bien preparados a Yom Kippur. Aleluya. Ahora, vamos a Isaías en el capítulo 1. Entonces, el sacrificio de sangre depende, o dependía de una buena relación con el Elohim. Isaías capítulo 1, verso 11. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Isaías 1, verso 11. ¿Sí? ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Ahí está. Hastiado. Estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para ahollar mis atrios? En el bergamitash, los patios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. A ver, 12, el 14. ¡Omen! Hace tres, no, hace muchos años yo me vine a guardar un ayuno. Perdón por los que ya escucharon esto, pero es bueno para los nuevecitos. Yo me vine a guardar un ayuno solo acá en la congregación. Entonces, me metí a la oficina, me puse mi talit, saqué la ambara, me puse elante de Shengadul, empecé a orar, fui a Portugal a Keguila, volví a orar, a clamar, a gemir. Y en eso me vino un sopor, mucho sueño. Y entonces le dije al Abba Kadosh, era media mañana. Y le dije, me voy a dormir, Abba, pero háblame por favor dentro, en los mismos sueños. Me recosté y recuerdo que tuve un sueño. Y entonces había tres cajas grandes de cartón. Y yo abría una caja y encontraba puros papeles periódicos sucios. Mucho papel sucio. Y decía yo, ¿qué es esto? Después, abría yo la segunda caja y eran puros papeles sucios otra vez. Y después iba yo a abrir la tercera caja y ya el Eterno no me permitió abrir la caja en el sueño. ¿Sí me escuchan? Y entonces le dije al Abba Kadosh, me desperté y entonces me vine yo otra vez para acá, delante del Shengadol. Y le dije, Abba, dime qué significa este sueño. El primer, la primera caja es la fiesta de Pesach. Así me la han ofrecido. No estoy loco, ni te estoy inventando cosas. La segunda caja es la fiesta de Shavuot. Y así me la han ofrecido. Y la tercera caja representa a Sukkot. No permití que la abrieras en el sueño porque quiero dar una oportunidad. Tremendo, ¿no? El Eterno habla y da la interpretación de los sueños. Bendito es su nombre. Por favor, en esto hay muchos falsos profetas y profetizas y bueno. Pero no, aquí se trata de una interpretación real. Bueno, el Eterno habló claramente, eso fue más o menos hace 6, 7 años, o si no es que un poco más. Pero sigue siendo lo mismo. Seamos honestos. Es decir, que venimos y guardamos una fiesta y se vuelve a pecar. Son los papeles sucios, asquerosos, llenos de inmundicia. Se vuelve a tomar otra fiesta. Entonces, la tercera fiesta es Sukkot. Es para vida eterna. Es entrar al milenio con Yashua HaMashiach. Y antes de Sukkot está Yom Kippur. ¿Es así? Entonces, el Eterno nos da la oportunidad de arrepentirnos realmente y jamás, jamás volver a pecar. No volver a pecar, amados aquí. Entonces, en aquel tiempo, el pueblo de Israel le ofrecía carneros, sangre de bueyes, de machos cabríos. Y había derramamiento de sangre, pero no había una buena relación con el O'Him. Ahora, punto siguiente, y este es muy importante también, pero es el más importante. El sacrificio de Yashua HaMashiach. El sacrificio de Yashua HaMashiach. Y vamos, por favor, a Hebreos 9, 12. Anótenlo, por favor. Hebreos 9, verso 12. ¿Ya lo tienen, Hebreos 9, 12? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar que Dios y Kadoshim, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, el sacrificio de Yashua HaMashiach. Es decir, su sangre, anótenlo, proveyó redención total. Su sangre proveyó redención total. Por eso nada de sacrificar animalitos en Pesach o en Yom Kippur, por favor. No, eso es una torpeza terrible. Es un pecado muy terrible. Su sangre proveyó, ¿qué? Redención total. Número que sigue. La sangre es lo único ordenado por el ojín para cubrir el pecado. Y anoten, subrayen, cubrir. La sangre es lo único ordenado por el ojín para cubrir el pecado. ¿Ya lo anotaron, amados ajín? A ver, lean esa frase, amén. Adán y Jabba pecaron. Repite eso. Entonces, Yahweh tenía que sacrificar unos animalitos para cubrir la desnudez de Adán y Jabba. Anótalo así. Yahweh tenía que sacrificar animalitos. Tuvo que haber muerte, tuvo que haber derramamiento de sangre para obtener las pieles de los animales y cubrir la desnudez de Adán y Jabba. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron la idea, amados ajín? ¿Te das cuenta? Es lo único ordenado por el ojín para cubrir el pecado. Entonces, por eso dije que subrayaras la palabra, ¿qué? Cubrir. Ellos estaban desnudos, el Eterno los tenía que cubrir. Vamos a Génesis, Bereshit 3.21. ¿No? ¡Aleluya! Cuando tengan Bereshit 3.21, me dicen un homen. Sí, y Yahweh hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A ver todos, homen. Entonces, tuvieron que morir animalitos, ¿de acuerdo? Y tuvo que haber derramamiento de sangre, ¿de acuerdo? Para cubrir el pecado, ¿de acuerdo? Porque ellos estaban desnudos, ¿de acuerdo? Y para cubrir la desnudez de Adán y Jabba. ¿Se dan cuenta? ¿Aleluya o men? Ahora, número que sigue, o punto siguiente. Un pacto eterno, nuevo. Un pacto eterno, nuevo. Se estableció mediante la sangre de Yahshua HaMashiach. Un pacto eterno, nuevo. Se estableció mediante la sangre de Yahshua HaMashiach. Me dicen un homen cuando acaban de escribir, amados, aquí. Ahora, vamos a Mateo. Mateo 26, verso 28. 26, 28, amados. ¡Aleluya! Mateo 26, 28. ¿Lo tienen? Porque este, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. A ver, todos. Ahora, anoten abajito de sus apuntes, por favor, amados, aquí. ¿Pueden ponerle un signo de admiración? Por favor. Y poner así. No una nueva Torah. No es nueva la Torah, no. No una nueva Torah. Sino pacto. ¡Aleluya! Punto siguiente. Anótenlo, por favor. La relación correcta ante el Ojim. La relación correcta ante el Ojim. Es por medio de la sangre. La relación correcta ante el Ojim es por medio de la sangre. Vamos a Romanos 3, verso 25. Romanos 3, verso 25. Vamos para allá, amados, aquí. ¿Sí lo tienen? A ver, un homen. A quien el Ojim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Eso ya lo ministré. A causa de haber pasado por alto, en su paciencia. No desaprovechemos esta Yom Kippur, amados. Los pecados pasados. A ver, todos, el 25, homen. Aleluya. Aleluya. Entonces, él ha tenido mucha paciencia con nosotros. Por favor, no lo hagamos airar más. Entonces, de Shabbat para acá, recibí algunas llamadas de muchos ajim o de algunos que se pudieron comunicar y me decían llorando, Roe, yo quiero pedirle perdón al Eterno y perdóneme usted. Yo lo he hecho airar a usted. Soy fulano de tal o soy fulana de tal. Perdóneme. Le digo, mira, tu arrepentimiento, si es que no vino el Eterno, ya te perdonó y a mí no me debes nada. Ya, olvídalo, olvídalo. Y yo te bendigo en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Tenemos que pasar un bonito Yom Kippur, no haciéndonos la vida de cuadros unos a otros. Aleluya. Punto siguiente. El sacrificio de Yahshua Mashiach Abarca a los Goyim aunque no tengan nada que ver con Israel. Efesios 2, verso 13. Es que su sacrificio abarcó todo, todo. Recuerda Taf en paleohebreo. Consumado es la firma total de redención. Aleluya. ¿Cómo vamos a ser malagradecidos? Efesios 2, verso 13. ¿Lo tienen? Pero ahora en Yahshua Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, Yahshua. A ver todos. Amén. Ahora, un gentil, aunque no tenga nada que ver con Israel, puede ser perdonado por el abacado. Dios, sí. Pero tiene que cumplir, o sea, al venir a Yahweh, tiene que ser bajo las condiciones de la Torah. Anótenlo. No bajo sus propias condiciones de él, del Goyim, sino bajo las condiciones de Yahweh. Dice, guardando la Torah. Aleluya. Pues alguien que dice, bueno, yo quiero guardar el Shabbat, pero no me quiero circuncidar. O yo creo que todos los días Dios me escucha, dicen ellos. O Dios perdona todos los días. Recuerda, en Yom Kippur es como si el Eterno extendiera su mano. No desaprovechemos. Aleluya. Guardemos bien este Yom Kippur. Puede ser el último, no sabemos. Veamos, punto siguiente. Nosotros reconocemos que fuimos rescatados por la sangre de Yahshua Hamashia. Fuimos rescatados por la sangre de Yahshua Hamashia. Primera de Kefas, de Pedro, capítulo 1. Eso ya lo hemos leído mucho, pero no es suficiente. Verso 18 y 19. Primera de Kefas, 1. Verso 18 y 19. Cuando lo tengan, me dicen unos men, amados. Aleluya. Si tienen, primero de Kefas, 1.18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, rescatados, comprados, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach Yahshua como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, punto siguiente. Si Yahshua, entonces, así es, derramó su sangre para que yo me salve, la parábola es que yo tengo que comer de su sangre. Pero está prohibido comer sangre en la Torá. Se refiere a su Torá misma, a su Torá. Juan Yohanan, capítulo 6. Vamos para allá. Juan, capítulo 6. Vamos para allá, amados aquí en Congoso. Juan 6. Juan 6, 53 y 54. Y eso ya lo administré, está grabado en la página gozoypaz.mx. Díjala ya, de Yohanan. Juan 6, 53 y 54. Cuando lo tengan, me dicen unos men. Yahshua les dijo, de cierto, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa esto? Realmente no significa comer su sangre como tal, sino guardar su Torá. Comernos la Torá. Recuerden que basar es sangre, de Torá es buenas nuevas. Entonces las palabras están ligadas. Es guardar su Torá. Aleluya. Creer en Él como el Mashiach, guardar su Torá, entonces tenemos vida eterna. ¿Amén? Si se entiende, claro. Para que tú me ayudes a ministrar a otros, porque hay muchas dudas sobre ello. Ahora, número que sigue. Yahshua derramó su sangre como pago a la deuda. Yahshua derramó su sangre como pago a la deuda. Ya lo he explicado que no fue para abolir la Torá. Él nunca abolió la Torá. Él confirma la Torá. Aleluya. Vamos a Colosenses, amados ajín. Colosenses, capítulo 1, verso 20. Colosenses 1, verso 20. ¡Aleluya! Quítate tus rencores, quítate tu envidia, tu codicia, todo eso. Viene Yom Kippur. Pero si muriéramos hoy, ¿a dónde iríamos? Pues viene Yom Kippur. Reconozcamos que hemos sido pecadores. Guardemos bien la Torá. Si tienen Colosenses 1, verso 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Shamaín. Haciendo Shalom mediante los dos maderos. A ver, todos, por favor. Omein. Bendito es el Abacados. Ahora, viene la tribulación, amados. Ahorita, pues hay maldad en todos lados, ¿no? Y está muy feo ya. Se irá poniendo peor. Entonces, nosotros debemos de ser salvos de todo lo que, de la ira del Eterno. Porque eso, ayer estaba yo viendo algunos documentales de la Primera Guerra Mundial. Y sí, sabía yo algunas cosas de la Primera Guerra Mundial, pero viendo más documentales se aprende más. Y eso fue un infierno. La Segunda Guerra Mundial fue un superinfierno. ¿Qué pasará con la Tercera Guerra Mundial que ya viene? Si en la Primera Guerra Mundial había armas sofisticadas y en la Segunda Guerra Mundial las bombas atómicas, esto que viene será un hecatombe total. Por eso dice Jefas que los cielos, pero recuerden que la palabra cielos viene de uranio, se refiere a las bombas atómicas, va a pasar ardiendo todo. Entonces, tenemos que ser salvos de todo ello. ¿De qué manera? La sangre de Mashiach, Yahshua. No hay otra. ¡Aleluya! Entonces, piensa, pensemos un poco. Quítate tu orgullo. En este Yom Kippur nada de joyas, nada, 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 sin atavíos. ¡Aleluya! Vestidos sencillamente, pero sin atavíos. ¡Omen! Pero que sea de corazón. O sea, si te vas a quitar los atavíos, pues no tiene caso. Y si vas a ir siendo orgulloso, orgullosa o envidioso, con odio, resentimientos y cosas del diablo. Por favor, entendamos que el Eterno ya viene, en ocho días la segunda luna roja. ¡Aleluya! Bueno, anoten esto. La sangre de Yahshua infunde vida. Sí. Y victoria sobre la muerte eterna. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero entonces, demostremos eso. No pecando. La sangre de Yahshua infunde vida. Sí. Victoria sobre la muerte eterna. Y él, Yahshua, nos libra de la ira venidera. Amén. Vamos a Romanos 5.9, amados. Romanos 5.9. Romanos 5.9. Vamos para allá. Romanos 5.9. ¿Lo tienen? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. A ver todos. Ahora, a ver, anoten eso ahorita les venizo. Eso es otro punto. Por medio de su pacto, o sea, de Yahshua a Hamashiach, por medio de su pacto, ¿de quién? De Yahshua a Hamashiach, se derrota a Satanás. Yahshua a Hamashiach le reprenda. Cuando acaben de escribir, me dicen un homen. A ver, a ver, lean esa frase, homen. Ahora, anoten la cita. Apocalipsis, Gisgalo, 12, verso 11. Apocalipsis, 12, verso 11. Ya está todo Apocalipsis desde hace un par de años, en Gozo y Paz.mx. Cuando tengan Apocalipsis 12, verso 11, me dicen un homen, amados ajín. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, quien es Yahshua a Hamashiach. Y de la palabra del testimonio de ellos, la Torah. Y monospreciaron sus vidas hasta la muerte. A ver, el 11, homen. ¿Qué puedo decir? Explico varias cosas, amados, aquí. Número uno, pero véanme tantito, ahorita lo escriben. ¿cómo saber si es una persona salva? ¿qué características tiene el salvo? hay un audio, y perdón que sea tan repetitivo en lo mismo, pero es justo en todos sus tratos, ¿sí? aparte no envidia no hay codicia no es lugurioso o luguriosa etcétera, etcétera son características de que salva a esa persona ¿cómo lo logró? no por sus méritos sino por los méritos de Yashua Hamashiach por medio de los méritos de Yashua Hamashiach es salva a esa persona y a esa persona, entonces como reconoce que Yashua pagó el precio entonces se convierte en un kadosh se convierte en un apartado mal traducido como santo en un santo, en un kadosh, en un apartado entonces ya no peca si una persona sigue pecando todo el tiempo, es que la sangre de Yashua la sigue pisoteando y entonces cuidado porque ya no hay nada más que hacer por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, entonces analicemos no nada más anotas no anotes nada más analiza analiza, piensa y entonces viene una tentación uno ora rápido se va, vamos en el pre-pre-pre-pre-pre-pensamiento se va ya no tiene por qué incubarse nuestra mente mi mente es de Yashua HaMashiach yo no permito que ningún diablo asqueroso Yashua HaMashiach les reprenda venga me incube cosas en la mente yo todavía consintiendo hay cosas en la mente por favor eso no piensa ahora eso para ti para ti para ti para ti piensa o vas a seguir consintiendo que el diablo venga y se incube áspides o sea huevos de áspides tienen sobre su cabeza dice Isaías eso es lo que se le ve a un pecador entonces se puede si es una obligación de nosotros guardamos en Kedusha dice Yahweh sean Kadosh como yo soy Kadosh sean santos como yo soy santo si entonces si se puede ahora ese es el número uno en cuanto que uno vence a Satanás por los méritos de Yashua si yo digo que Yashua pagó el precio por mi y lo siento así en mi corazón de veras entonces no tengo yo por qué estar pecando cada rato ya no se peca y se acabó se mantiene uno en santidad dos cuando venga la tribulación si tú te das cuenta y ellos le han vencido ¿a quién? a Satanás porque era el acusador de los hermanos hasta ese tiempo ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero entonces se vence desde aquí desde la tierra se vence porque Yashua ya lo venció y si tú eres de Yashua caray imagínate un ejército y el general principal o el rey de ese reinado valga la redundancia él ya venció al enemigo si tú eres soldado de ese rey tú no tienes por qué temer porque él ya venció al enemigo que no será con Yashua Mashiach ¿quién entiende? pero solamente un loco un tonto una tonta que no merece ser llamado hermano o hermana se sale de ese de ese ejército y se va a coquetear con los soldados del enemigo que son los demonios menores o se va a coquetear con el mismo rey de las tinieblas el príncipe de las tinieblas Yashua Mashiach reprenda eso cada vez que pecas haces eso si ya estás o al menos tú dices que ya estás del lado de Yashua que se note que estás del lado de Yashua que estás cubierto por su sangre aleluya si quedó claro dos ejércitos dos ejércitos eso es ángeles de Yahweh peleando contra Sheidim en los Shamaim y mira que hay mucha lucha pero si alguien dice se sale dice que es de Yashua de este rey bendito es el nombre Yahweh y se va a coquetear con el diablo por favor eso el problema es este que en una de esas te puede hacer pedazos ya lo he ministrado ya ha sucedido créamelo entonces se vence desde aquí desde aquí ya lo había ministrado que Yashua Mashiach dijo se ha acercado el mal se ha acercado el reino de los cielos él trajo el malhud acá a la tierra no como explican los pastores cristianos para hacerse de dinero y vivir como príncipes no, 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 no sino para vivir en Shalom cumpliendo la Torah no pecando guardando la santidad y compartiendo con los pobres y los huérfanos los necesitados aleluya entonces pongan atención aquí dice y le han vencido y le han vencido si no se vence una tentación Yashua Mashiach no dijo que no íbamos a tener tentaciones sino que oráramos para no caer en tentación ¿así? si no se vence una tentación cuando venga la persecución tú vas a delatar a los verdaderos Kadoshim eso va a suceder porque vas a ser un cobarde si no pudiste guárdate para ti tu propia alma ¿qué vas a querer que los demás se salven? si queda claro son ministraciones más fuertes aleluya ahora número que sigue y termino es un pacto de comunión es un pacto de comunión es un pacto de comunión vamos por favor a 1 Corintios 1 Corintios 10 y eso es Pesaj y por eso nosotros tomamos de Pesaj no es Santa Cena ya lo he ministrado para los nuevecitos no es Pesaj una vez al año nada más matzo pan sin levadura bendito es el abacaduz cuando tengan 1 Corintios 10 16 si lo tienen la copa de braja de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach es un pacto para comunión el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach a ver todos el 16 entonces se ha tomado de Pesaj se ha guardado Shavuot ahora guardaremos ya guardamos Yonterua guardaremos y los Shabbatot de cada semana guardaremos este Shabbat donde Yom Kippur como nunca antes siendo más conscientes todavía y luego vendrá la fiesta de Sukkot y será el regocijo ahora explico esto antes de terminar la copa de bendición que bendecimos si inclusive cada Shabbat pero no es Santa Cena recuerden aquí está refiriendo a Pesaj la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach ahora número uno que comunión tenemos con el Eterno o sea como nos estamos comportando no llevando no porque no es una persona cualquiera no como nos estamos comportando ante él porque él observa todo ya lo he ministrado y dos si alguien es Kadosh aquí yo me tengo que llevar bien con ese Kadosh y bendecirlo o con una Jod que sea Kadosh porque es el cuerpo de Mashiach Yashua entonces a ver la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach entonces considerando que Yashua derramó su sangre ese es el pago por la redención total como me llevo yo perdón que comunión tengo yo con él y como me llevo con los hermanos eso es algo muy importante hago pedazos a los hermanos con la lengua difamo digo mentiras hago la shonjará chismes etcétera etcétera esto el otro aquí y allá como decir que amo a Yahweh entonces la persona no tiene comunión con el eterno porque si no tiene comunión con los verdaderos Kadoshim aquí en la tierra que ve dice los puede ver como podrá tener comunión con el que no ve entonces analicemos todo esto y yo quise dar este tema bendito es el nombre de Yahweh para que estemos preparados para Yom Kippur no se trata amados ajín preciosos preciosos en eterno de venir y ministrar para molestar aquí no se molesta a nadie ni se le quita el dinero a nadie se ministra así porque conviene que sea salvo cierren su Tanaj por favor pero no he terminado todavía cierren su Tanaj ahí tienes ya entonces y vamos a ir aprendiendo más cosas todavía ya comprendimos entonces todo lo que tiene que ver con la sangre ya comprendimos ante muchas muchas cosas por ejemplo tan sencillo como que no se enojó Yahweh con Caín no porque le haya llevado unas lechugas ya malas no 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 tenía que haber sangre ¿de acuerdo? ahora el sacrificio del eterno lo entendemos amados preciosos hoy me habló un roe y ya un poco triste y desesperado me dice roe cada administración que da usted o que doy yo la congregación como que la oye la tira a la basura y otra otra administración que venga otra administración sale la tíralas a la basura digo roe yo te bendigo porque tú eres un buen roe no voy a decir quién es yo te bendigo porque eres un buen roe yo sé que estás haciendo bien tu trabajo y ya después de colgar el teléfono ore por él lo bendije bueno lo bendije aún así platicando con él y ciertamente tiene razón tiene razón el pueblo es de dura service no ha cambiado no hay mucha diferencia de hace 3.500 años o 4.000 3.500 años ahora no hay mucha diferencia el pueblo sigue siendo el mismo somos mal agradecidos tenemos esta oportunidad el eterno nunca ha permitido bendito es su nombre que se me olvide ese sueño de las tres cajas nunca ni estoy seguro que no va a permitir que yo me olvide de ese sueño si la primer fiesta son periódicos sucios malolientes etcétera y la segunda fiesta igual ¿cómo será la tercera? ¿cómo será la tercera? sí se ve regocijo no digo que no haya Kadoshin hay Kadoshin acá sí y hay Kadoshodaya aquí hay Kadoshin de la que es la local y aparte de la mundial sí allá también no digo que todos son pecadores no pero ciertamente la mayoría es lo que dice este buen Roe que en una administración sale la que sigue la que sigue a la basura y ya son muchas enseñanzas y he ministrado que no hay una sola enseñanza que no hable yo de Teshuvah de arrepentimiento ¿cómo vamos a presentarle esta fiesta que viene? pero por algo el Eterno permite que antes haya Yom Kippur y si tú sientes en tu corazón que no vas a cambiar no vas a hacer ningún esfuerzo por cambiar mejor no vengas ni te presentes allá tampoco ni te conectes tampoco si no hay una buena intención ni intención una verdadera intención de cambiar no tiene caso porque estás jugando con fuego y es peligroso eso si tú vas a venir vas a venir no vamos a aplaudir es un día de aflicción ayuno lloro lamento como dicen Joel vamos a ayunar 24 horas vamos a pedirle al Eterno que nos perdone recuerda que es un día especial como si el Eterno extendiera su mano y decir ahora es cuando perdona él perdona todos los días pero en ese día él se ofrece a perdonarnos ya lo habías captado así es que es así es él bendice todos los días pero en esa en Yom Kippur es especial y nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach y que el precio está pagado ahora para los que viven en Kedusha este aviso es una oportunidad preciosa este Yom Kippur para que tú crezcas más en lo espiritual pero para ti que has transgredido la Torah de Pesach que es como si lo hubieras ofrecido al Eterno una caja con periódicos todos sucios y de Shavuot para acá igual esto ya no lo puedes desaprovechar porque puede ser lo último entonces de nada serviría que no viniéramos con anillos o las mujercitas con sus aretes sus pulseras etc de nada serviría si no se circuncida bien el corazón abre aún por tu inmensa rajen más el entendimiento de los amados ajim o de los que se dicen ser ajim y todavía no lo son porque dices bendito Yahshua Mashiach que solamente ajim son aquellos que guardan tu Torah Abba derrama de tu bendito los acodes en este Yom Kippur sabemos que tú extiendes tu mano para perdonar Abba Kadosh que aquel que tenga envidia esté decidido a dejar ese asqueroso pecado que aquel que tenga codicia esté decidido a dejar esa porquería Abba yo sé que tú no te ofendes porque hable yo así porque tú hablas más fuerte Abba y para ti todo esto es inmundicia porque nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia que será el pecado Abba que aquel que esté mal ante ti en los mandamientos cualquiera de ellos que haga un verdadero teshova Abba yo sé que hay Kadoshim y Kadoshod aquí y allá yo te pido Abba que tú derrames fuego de tu Benito Rojacod es consumidor agua en el sentido de que ellos comprendan que tienen que hacerte teshova y vivir una vida en Kedusha para agradarte toda Gavá va a Kadosh porque tú eres bueno y tú Raje en Leolam Amén yo me me Gracias por ver el video.